Diggito Lausanne, voy a Banfield. Mariano, ¿cómo va? Bien, Diggito. Muy bien, estamos aquí en Luis Guillón, un día, la verdad, espectacular. Y estamos junto al técnico de Banfield, Julio Cesar Pasioni. Julio, ¿bien? ¿Todo tranquilo? ¿Con qué sensaciones te fuiste el otro día de la cancha? Lo dije después del partido, Adrián, sí, por el final. Tengo mejor que el adversario, tuve más opciones de gol y no se mataron solo al final. Pero bueno, voy a hacer el fútbol, el fútbol está el riesgo de ganar y empezar a perder. Creo que sí, sin ninguna duda, juego mejor que el adversario. Te siguen cuestionando la forma de jugar. Kappa puso en su blog que Banfield tira centro con su arquero, que así salió campeón. ¿Eso qué te genera? Yo soy muy respetuoso de los demás equipos. Siempre, respeto mucho. Nunca manifiesto nada en contra de los demás equipos. No puede creer que encontrar a Banfield en el lugar donde está, habiendo sido campeón hace muy poquito, jugando a Copa Libertadores, jugando a Copa Luriana Americana, porque el último recuerdo que debe tener de Banfield fue cuando nos mandó al descenso en el año 87. Mariano, ¿lo podés escuchar a Julio Cesar Pasioni? Bien, ¿cómo andas, Julio? Claro. ¿Qué fue? Muy bueno. Debe tener ese recuerdo, debe tener ese recuerdo, él, de la institución cuando él armó el equipo que se fue, creo que fue en el año 87 el descenso. Entonces, no debo poder creer que Banfield es el lugar que ocupa hoy actualmente. Pero, a ver, vos no sé si lo leíste o lo escuchaste, pero porque yo también escuché declaraciones públicas después del partido. Yo la verdad es que no lo noté con un tono desafiante. Bueno, yo tampoco, pero yo me lo digo de forma desafiante. Yo digo nada más que a lo mejor él, como estuvo fuera del país, y a lo mejor no tenía información, se encontró por un banco, que es importante. Sí, lo que tiene que hacer es que nunca admite las virtudes de los demás. Y siempre son virtudes de las cosas que hace él y River. Y le pasó con Perata, con Núñez Orboy, porque casi que fue futbolísticamente hablando, medio como que descalificó las virtudes que tuvo Núñez ese día. Y Núñez lo sigue ratificando, partido tras partido, con estudiantes en la Copa. Y el otro día, nada menos que contra Vélez Sarpiel. Es como que le cuesta reconocer las virtudes de los demás a capa, y tal vez su forma y sus tonos pueden sonarla a ustedes, al resto, ¿no? Como una descalificación. Mañana no reconoció el campeón a Vélez, que le ganó justamente. Claro. Que le ganó muy justamente el equipo de Gareca. No lo reconoció. Así que es muy difícil. ¿Qué crees que le puede pasar? Porque es cierto, usted es un equipo... Yo no opino... Pero ustedes son un equipo lleno de virtudes. Y tenemos jugadores que... El mismo quiso llegar a su equipo. Claro. Como Víctor López, como... Hermiti. Sí, o sea, que querían llevar a Silva después que se fue de nosotros también. Pero por ahí no le gustan los juegos. Por ahí no le gusta tu juego. Entiende solamente que tira siempre. Me parece perfecto. Pero el mío salió campeón acá, el de él no. Claro. El mío estaba en Argentina y salió campeón. Por ahí no consigue capa que la pelota esté mucho por el aire. No sé si vos sentís que tu equipo juega mucho por el aire. Qué sé yo, ¿viste? Cuando la tiene el Viti, cuando la tiene el Carruja, cuando la tiene el Quintero, me parece que no. Cuando saca el arquero, sí, todos los arqueros sacan para arriba. A ver, ¿no gustan estas declaraciones de capa en el ambiente, digamos? En el de ustedes. No, yo no es que no me guste. Me parece que... No sé si es decir atacar. Es decir, hablo sobre un rival que viene de ser campeón. Un rival que le hizo goles, como él bien dijo, del pelota parada y que se lo repitió. Si hubiera visto algún video, hubiera visto que el Viti hace siempre ese movimiento. Pero debe haber video de los rivales. Cuando vos enfrentas a un rival, ¿sabes cómo puede que te hacen a goles de esa forma? Es lo que te puede pasar. Así que a lo mejor está dolido, por eso. Decime, pero debe haber algún video de los rivales. ¿Por qué no? Ah, sí, debe haber. Qué sé yo, no sé. Qué sé yo. Capaz que lo mira. Vos decís que no. Qué sé yo, no sé, por ahí cuando estás leyendo el libro, viste, me he trabajado a mirar el libro, no miras la televisión, qué sé yo. No, es cierto, es cierto. Pero bueno, está claro que estás fastidioso y estás molesto. Yo también, yo también leemos el libro, no te crees que el único que lees el libro es el libro. Yo en este momento estoy leyendo La Gloria. La Gloria, ¿de qué autor eres? ¿Lo viste? No, no, ¿de qué autor eres? De La Gloria, es el libro que sacó Banfield, el título, en relación al título, al último título ganado. Ajá, ese es el libro, ese libro, ese libro no lo leyó Capa. En este momento lo tengo de cabecera, por eso lo tengo en la mesita. Y vos crees que el libro La Gloria, Capa no lo leyó, de la de Banfield. No, no, te digo yo, el que estoy leyendo yo. Claro, claro. Bueno, la verdad que para que vos estés así, te colmó la paciencia la declaración de Capa. No me gusta, no me gusta que hablen de mi equipo, por eso recordé que a lo mejor él se había olvidado nada más de su pasado por Banfield. Ahora, ¿no te gusta que hablen de tu equipo o no te gusta que no te reconozcan las virtudes de tu equipo? No, no me gusta que no reconozcan este equipo, ¿no? La mejora del fútbol argentino, que creo que hoy, creo que hoy, está 17, es la estadística que sale mensualmente, ¿sí? De internacional, el primero es el Inter de Milán, el quinto es Estudiante, creo que el once es Internacional de Porto Alegre, y el diecisiete es Maunfiel, ¿sí? Así que, detrás de Estudiante, que es el quinto, creo que estamos nosotros. Así que, este, hay que respetar, nada más, hay que respetar el trabajo de los demás. Cada uno tiene que respetar el trabajo de los demás. Decime, ¿sentís que lo hace, este, Capa, estas, estas calificaciones, o descalificaciones, como ustedes lo quieran tomar, las hace para, este, verdaderamente porque no ve los beneficios de un rival, o porque verdaderamente se quiere congraciar con su gente, con la de River, y lo hace de la boca para afuera y tal vez no con el rendimiento? De eso deberías preguntárselo a él, ¿no? De eso se lo deberías preguntar a él. Le gasto diez millones de dólares y está a siete puntos el primero. Yo gasté, estoy a dos puntos más que él, y gasté doscientas lucas. Le gasté diez millones y está casi igual. Y a mí se me fueron siete del equipo campeón. Y lo vendimos, y lo vendimos muy bien. Sí, sí, es cierto, y dos jugadores que quería para tu equipo, para su equipo, ¿no? Sí, y hasta Silva también, que Silva que había sido campeón con nosotros. Yo River quería Silva. River quería a Lucchetti. River quería a, porque Pastarel habló conmigo, va a preguntarme por Lucchetti. ¿Sí? Ajá. Yo estaba de vacaciones en Brasil, y a mí me llamó Pesarela, Brasil, para preguntarme por Lucchetti. ¿Sí? Este, Víctor Rompens quería a River. Se llevó a Maidana a River. Quería a Herbitti. Esos son jugadores nuestros, que estaban en nuestro equipo. Maidana, acordate que estaba en Ucrania jugando, y lo trajo Banffi, lo trajo Pacioni, y se acordó de Maidana, ¿eh? Que él jugaba la primera de River. Sí, Julio, no estás exagerando, ¿no? Todo, está, no, lo que estás diciendo es todo, todo, todo palpable. Digo, no estás exagerando, no estás exagerando con la declaración de Capa, ¿no? No, exagerando en qué, te digo. No, digo, no, no, no estás exagerando, no te tomaste muy, este, muy en serio todo, no muy en serio, muy duramente lo que... No, yo estoy podrido, Mariano, yo estoy podrido. Yo estoy podrido. ¿Con gente que no reconoce tu trabajo? No, con la gente que... ¿O con Capa? No, con, no, con gente que no... Yo, viste, yo la etapa en el momento que no te, no, a veces no te calles más, viste. Yo me callo, siempre he tenido un perfil bajo, siempre he tenido un perfil muy tranquilo, pero en ese momento que decís, bueno, hasta, ¿cómo pasa en esta vida? Como dice Don Julio. Y bueno, en este momento no me gusta y no contesto. Marco la relación nada más. ¿Sí? No estoy contestándole a nadie porque no quiero ni de vuelta. Simplemente estoy marcando los jugadores que quería a River. ¿Sí? El Vitti, porque vinieron a Mar del Plata a hablar para llevarlo a River. Quería a Víctor López. Pasarela habló conmigo por Lucchetti. Quería a Silva, Cheo Juan, Maidana. Esos cinco jugadores que te nombré estaban en mi equipo el año pasado. O el torneo pasado. El decencio fue así. Mira la historia de Bafi. Ahí en ochenta y pico. Y encima vos estás en las copas hace rato. Nosotros estamos donde estamos. Por virtud del plantel, por virtud de los jugadores, por capacidad de los jugadores, por tener un trabajo medianamente coherente y progresivo que nos ha llevado hasta donde estamos. Después, hoy, como te decía, me dijeron hace un rato que somos los diecisiete del mundo en la lista internacional de equipos. Detrás de equipos sudamericanos están estudiantes e internacionales de Puerto Alegre por delante de nosotros. Entonces, le falta el respeto al equipo, a la institución, como lo hacen, me parece que no es lo correcto. Y menospreciar el trabajo de alguien, decir que el funcionamiento de un equipo se basa solamente en un pelotazo de al arquero, me parece que no es correcto. Julio, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Dale, un abrazo. Que pases bien. Ahí está. De psicólogo. Hicimos hoy un... No, Julio nunca reacciona así. Y lo dijo en el final.